El portal al de mi casa ha amanecido Con visceras de pollo que han esparcido Las paredes de mármol ensangrentadas Cirios negros junto a las plantas Mi vecino del ático es muy sospechoso Su cuerpo emana un olor fringoso Mi vieja dice, es que está enfermo Lo que le pasa es que está muerto Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal La junta de vecinos está reunida Nadie sabe nada, no ven la salida Todos están muy preocupados Esta pesadilla los tiene atrapados Los sacerdotes Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal Adoradores de Satán se reúnen por las noches en mi portal